La verdad que con mucha expectativa, contento por la participación que a priori con algunos datos ahí que tenemos es histórica en los cuatro claustros, así que, bueno, muy conforme por ese lado agradecer la participación de los cuatro claustros, las cinco facultades y salvo algún pequeño episodio que, bueno, que se pudo vivir con total normalidad, digamos, una muestra de madurez de la comunidad universitaria, así que, bueno, obviamente con expectativa esperando a ver si se resuelve en el día de hoy o, bueno, si tenemos que ir a segunda vuelta. El compromiso político siempre afianza, ¿no?, el espíritu universitario. Sí, sí, a ver, se vivió, por eso digo, se vivió muy bien en todas las facultades con una muestra de madurez, mucha participación y, bueno, la verdad que estas jornadas lo reconfortan mucho a uno, bueno, digo, aprovechando para charlar con todas las posiciones, digo, creo que sirven para eso, para mirarnos como comunidad, por ahí que juntarnos, digo, creo que sirve para eso. Particularmente, bueno, estuvimos viendo mucho movimiento en lo que fue graduados en todas las listas, participando, así que, muy conforme, esperando los resultados, obviamente que no tenemos ningún dato, ningún pálpito, pero bueno, muy conforme por ese lado, agradecer a la comunidad y, bueno, pedir, por favor, que sigamos acompañando, que sigamos creyendo en la universidad pública, esto es parte también de ese fortalecimiento que estamos buscando y, bueno, es una muestra más de la comunidad, del apoyo y de las ganas que queremos, que tenemos todos para participar y para expresar nuestra opinión. En octubre cumplimos 40 años de democracia en nuestro país, la universidad 37, ya que tuvimos rector electo democráticamente, a partir de 1986. Esto, bueno, es más que importante porque da una pauta de trabajo y connivencia democrática de casi ya cuatro décadas. Sí, sí, digamos, esto lo empiezan a ver los estudiantes de los 17, 18 años que empiezan a pasar por acá, de su primera experiencia en los centros de estudiantes, bueno, pasando por los gremios, docente y no docente, la participación en las elecciones institucionales. Es importante y creo que esto, como en tantas otras circunstancias, es un faro también para todo, por lo menos la zona de influencia nuestra, que es centro-sur de la provincia de Córdoba. Están mirando con mucho detenimiento, bueno, lo que está pasando acá, así que estamos contentos, digamos, de esa participación. Y, bueno, lo que digo, tratar de terminar la hora que queda, las dos horitas que quedan con normalidad y, bueno, esperar los resultados, desde ya que acompañar, como se ha hecho siempre, y, bueno, esperar los resultados y respetarlos, en el caso que toque una segunda vuelta, bueno, recargar pilas y seguir trabajando.